¿Qué es la convocatoria de la justicia? Y con pruebas contradictorias llevó a que la joven esté presa desde hace dos años en la provincia de Tucumán con una condena a ocho años de prisión por esta causa y que para nosotras no deja más que dejar en evidencia como el Estado y sus instituciones criminalizan a las mujeres y específicamente a las mujeres por ser pobres y que osamos decidir sobre nuestros cuerpos. La campaña que ha surgido a nivel nacional ha dado sus resultados en el sentido de que ha puesto en expresión la necesidad de la libertad de Belén y la violencia ejercida por parte del Estado y sus instituciones en todo lo que fue el proceso judicial e incluso la violencia dentro de los hospitales. Esto es el caso de Belén, de alguna manera desnuda la situación que vivimos miles de mujeres cotidianamente en las instituciones estatales. Ha tenido incluso una intervención a nivel internacional y se han pronunciado por la libertad para Belén, se ha presentado una micus curiae, incluso donde hay varias organizaciones de derechos humanos, donde está el Frente de Izquierda, el Partido Abril, otra vez la diputada Soledad Sosa. ¡Gracias!